¿Qué es la solidaridad internacional entre pueblos y movimientos sociales? ¿Qué es la solidaridad internacional entre pueblos y movimientos sociales? Pero creo que de una u otra manera todas y todos somos cooperantes, más en los países del norte, en la medida que en lo que consumimos, cómo lo hacemos, dónde, cómo nos desplazamos, cómo nos alimentamos, todas las decisiones que tomemos a lo largo del día van a tener una repercusión y un impacto en los países del sur global. Por eso hoy, 8 de septiembre, ánimo y fuerza a todas y todos aquellos que de una u otra manera también son cooperantes. Saludos.